Y siguiendo la misma línea de One Championship, Christian Lee vencía a Rae John O'Kate. Christian Lee recuperaba su cinturón porque esta también era una revancha de una pelea que ocurrió, me parece que fue en septiembre de 2021, donde Rae John O'Kate le ganaba la pelea a Christian Lee por una decisión, una decisión controversial. Sabemos que el tema de la puntuación de One no es a base de asaltos, sino es a base del mayor daño posible y todo posible que puedas hacer durante toda la pelea. Es decir, me puedes estar ganando cuatro asaltos a base de Japs y Legkicks y yo en el quinto asalto te llevo al suelo tres veces con una mano, trato de someterte dos veces, solo por ese asalto ya te gané la pelea porque fui el que más daño hizo en toda la pelea. Entonces, básicamente así es como funciona el criterio de jueces para One, ¿no? Nada, a Christian Lee entonces vuelve a ser campeón. Terminó la pelea también con una serie de rodillazos seguidos a la cabeza de Rae John O'Kate. Rae John O'Kate estaba en el suelo y aprovechó en ese momento Christian Lee para pegarle como tres, cuatro rodillazos a la cabeza seguidos. El árbitro lo detuvo rápidamente y para el que no tenga idea, en One, los rodillazos a la cabeza del rival que está en el suelo son legales. No puedes patearles la cabeza con una Legkick, con una Soccer Kick, pero sí puedes pegarles un knee, un rodillazo a la cabeza de este peleador que está en el suelo. Para mí esto lo hace más entretenido, incluso prefiero a la Soccer Kicks también que se agreguen porque lo hace todavía aún más entretenido. Pero sí, One lo está haciendo bien. Christian Lee vuelve a ser campeón. No creo que hagan la trilogía. A ver qué sucede con Christian Lee. Es un tipo muy joven, me parece que tiene unos 24 años. Pero bueno, ese es el tema. One, de hecho, el viernes hizo dos eventos. Hizo el evento a la hora típica. Hizo ese evento a la hora típica y luego hizo el evento de One on Prime, que ahora están pasando la transmisión para América. Por Prime y por Marca Claro, creo que era donde lo estaban dando. Para quienes tienen preguntas de dónde verlo, creo que Marca Claro lo transmitió en YouTube gratis. Entonces ahí tienen una manera de cómo ver One Prime. Y bueno, Christian Lee regresa a tener el título. Enhorabuena para él, enhorabuena para Christian Lee. Es una familia muy dotada para hacer MMA. Christian Lee, Angela Lee. La más joven, ¿cómo se llama? Andrea Lee, ¿puede ser? Yo no me acuerdo. Pero son tres peleadorazos. Tres peleadorazos. Y a ver qué sucede con la carrera de Lee. Pero sí, Lee le ganó a Ray Young. Ok. Ahora pasemos entonces a UFC. Vamos a pasar a UFC. Porque... ... ... ... ...